Hoy tenemos un video cargado de nostalgia, en el que acompañaremos a uno de nuestros pingüinos ficticios favoritos en su última y más complicada aventura, que incluye desarrollo de personaje y un episodio traumático. Curiosamente, nada de esto está arruinando nuestra infancia, así que podremos disfrutarlo sin comprometer nuestros recuerdos más felices. El meme de hoy nos va a dejar fríos, tanto como el hábitat natural de nuestro simpático protagonista, porque no hay suficientes memes para dar cobertura a tanta atrocidad ocurriendo en nuestras vidas. Es difícil ver el gesto de desolación de un personaje que estuvo frente a nosotros cuando babeábamos y nos cagábamos encima. Esta vez nos toca acompañarlo a él, así que hagamos un esfuerzo por estar a la altura. Pingü diciendo Nut Nut, con una expresión de terror en sus ojos, es un meme que marca una transición entre un estado de calma absoluta y pánico contenido. Es un meme de reacción para situaciones que nos dejan despavoridos. El meme está principalmente relacionado con eventos catastróficos, en los que algo que parece inofensivo se convierte repentinamente en una amenaza de muerte. Y cuando menos nos damos cuenta, tenemos un misil frente a nuestros ojos o algo parecido. Para alivianar la situación, la plantilla se ha utilizado bastante en clips de algunas jugadas de ciertos videojuegos, principalmente en momentos que muestran al jugador en una posición desfavorable, como cuando estás uno contra cinco o algo así. El meme tiene ese efecto no solo por el zoom dramático a la cara de Pingü, sino por la canción que suena de fondo, que en este caso es la Misa de Requiem en Re menor, también conocida como lacrimosa del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. ¡Ay no más, para que se den un quemón! En caso de que no lo conozcan, Pingü es el personaje principal de la serie infantil homónima que mostraba animales hechos de plastilina en stop motion. La serie se trataba de las aventuras de Pingü y sus amigos en el Polo Sur. Consta de un total de 157 episodios, repartidos en seis temporadas y emitidos entre el 7 de marzo de 1990 y el 3 de marzo de 2006. La serie se caracteriza principalmente porque los personajes hablaban en una lengua incomprensible, llamada extraoficialmente pingüinés. En este caso, Nut Nut era el sonido más repetido por Pingü, y era prácticamente su sello distintivo. En sí Nut Nut no significa nada, pero Pingü lo utilizaba para todo. El grito de guerra de Pingü es tan reconocible dentro de la cultura popular que se ha vuelto muy común encontrar videos en YouTube con recopilaciones de los mejores Nut Nut de la serie. También existe mercancía oficial e incluso hay una página en internet que hace que Pingü diga Nut Nut cada que das clic en la pantalla. Por si fuera poco, el Nut Nut también ha terminado inspirando canciones, principalmente del género electrónica o dance, y cómo olvidar el rap basado en la serie hecho por el actor David Hasselhoff, que terminó convirtiéndose en la segunda versión del tema de apertura de la serie para la tercera y cuarta temporada. Con esto queda demostrado que a pesar de tener un vocabulario limitado, Pingü es extremadamente popular. La cereza del pastel y lo que vino a catapultar el éxito de Pingü en el mundo de los memes fue la animación que apareció en YouTube hace prácticamente un mes. El 2 de mayo de 2022, el youtuber Telepurte subió a su canal esta animación de apenas 9 segundos de Pingü diciendo Nut Nut, y luego mirando fijamente con la canción de Mozart de fondo. Actualmente el video cuenta con 2.8 millones de reproducciones. Telepurte se especializa por hacer este tipo de animaciones cortas de diversos tópicos. Sube videos casi todos los días y todos sus videos suelen tener una buena cantidad de vistas, así que el video de Pingü no fue precisamente un antes y un después en su canal. Pero muchos de los que vieron la animación detectaron el potencial cómico y la convirtieron en una plantilla para memes casi de forma instantánea. Al día siguiente el youtuber Pitchy Animation subió una versión en 3D de la animación de Telepurte y ese mismo día apareció un meme relacionado con Roblox. El 14 de mayo apareció en TikTok un edit del meme con un clip de Valorant y de ahí el resto es historia. Algunos de los memes de Nut Nut no solo consisten en poner a Pingü como reacción, sino también en imitar su expresión. Y muchos artistas digitales también han aportado haciendo distintas versiones de la animación, probando distintos estilos como Lego, Minecraft, entre muchos otros. Siempre se agradece cuando un meme sirve para desbloquearnos un recuerdo, especialmente si se trata de un personaje al que le guardamos tanto cariño. Así que yo le pongo un 10. El concepto del meme podría no ser muy novedoso puesto que no es la primera vez que tenemos a un personaje traumatizado presenciando desastres, pero hay algo en Pingü y en la banda sonora que le da un toque de frescura y los ejemplos se sienten únicos, así que ahí le va un 8. La animación de Telepurte es de mucha calidad y gracias a él ahora mismo tenemos más versiones en diferentes estilos, así que le corresponde un 9. Además el Nut Nut es una frase muy replicable que regresó para quedarse, yo le doy un 10. Y así con un 9.25 puedo decir que este es un meme legendario. El mejor meme del día fue mandado por Bren Cerón, que dice, la cara de los pingüinos de Club Penguin al enterarse que iban a cerrar los servidores. Eso sí es sentir que la virgen te habla. También tenemos este otro de Lirio Panes. Mi cara cuando veo a mi mamá salir de la entrega de calificaciones. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo se recupera uno de eso? Muchas gracias por las aportaciones. Tú también puedes aparecer en el mejor meme del día comentando tu ejemplo en la publicación con la plantilla en nuestra página de Facebook. Y en fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación con los mejores Guillermos Traumatizados. En esta ocasión toca mandarle un Nut Nut muy especial a Nixon Gutiérrez, de Ruiz Dark, Emanuel Estrada, Max Camilo Rivera, Carlos Gutiérrez y a Juan Ortiz. Por otro lado, muchas gracias a todos nuestros queridos Patreons. Su apoyo resulta bastante especial para nosotros. ¡Les mando un enorme abrazo! Recuerden que ustedes también pueden unirse a esta bonita familia y apoyarnos en Patreon para llevarse grandes recompensas. Síganos en todos lados para no perderse de nada. No olviden dejar su like, comentar sus memazos y sugerencias para próximos videos. Nos veremos en la próxima historia detrás del meme. Se despide su tío Zona247, Rodo Valderas. ¡Adiós!